Bueno, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les vamos a comentar. Hoy empieza el reto que les venimos prometiendo, el reto de Eliud Kipchoa, Kipchoa Argentino. Lo presentamos ayer, se presentaron dos atletas muy importantes. Uno es quien va a hacer el video el día de hoy. Ya nos mandó lo que les veníamos prometiendo, el video editado con un dron. Está muy bueno, así que ahora cuando terminamos la presentación, ya arranca Víctor con el reto Eliud Kipchoa Argentino de un kilómetro. Y en breve estamos también esperando el de Galvo. Todo el que esté viendo el canal, me gustaría que se suscriba, que se sume también al desafío. Todo aquel que crea que puede hacer un kilómetro en menos de 2.51, nos mandan los videos, les dejo el WhatsApp. ¿Sí? 116-286-9034. Después también vamos a hablarles un poquito, ya que estamos en la primera parte, vamos a agradecer a nuestros sponsors. ¿Sí? Retomamos la representación de Pool Mate para Latinoamérica. ¿Sí? Acá tenemos, como estamos ahí, Pool Mate. Les voy a explicar de un beneficio que ya tienen todos los usuarios nuestros. Nos preguntaban mucho cómo hacer. Directamente van a la página, ¿sí? Entran en la página, es swimmobate.com. Se las dejo acá, así ya que estoy, les explico cómo es. Después igual vamos a filmar también un día en la pileta con el chavo. Ya nos están mandando los productos para acá, para empezar a explicarles en detalle. Pero la compra es online, directamente con nuestro sponsor en Londres, en Racewood. ¿Sí? Queremos agradecerle a Lisa Irland por la posibilidad. Así que bueno, les comento cómo es. Ingresan acá, bueno, lo ponemos del otro lado, acá. ¿Sí? Swimmobate.com. Igual se los voy a dejar anotados. Ahora cuando terminamos, editamos y les pongo todos los links. Así que en Swimmobate, ahí eligen. Ahí. Cuatro estilos diferentes, cuatro productos diferentes a elegir, dependiendo de la necesidad de cada nadador. ¡Suscríbete! 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 Bueno, también vamos a aprovechar ahora que se cumplió, que vieron que se cumplió el reto de Víctor. La idea es justamente incentivar a todos a poder lograr este desafío. Después también, si lo están viendo, la idea del canal, como les comenté, es conseguir sponsors para todos los atletas. Así que también, vamos a... Ustedes, si lo buscan, es Víctor Gelbés. Ahí les vamos a dejar el Instagram de Víctor. Todos aquellos sponsors que estén interesados en poder trabajar con él. La verdad que es un atleta de primer nivel, así que bueno, espero que sea un medio de difusión para que Víctor directamente tenga un sponsor como se merece. Así que lo mismo vamos a hacer con todos aquellos deportistas. Este reto o otros en otras disciplinas, como puede ser en Mountain Bike. Ustedes envíennos. Mi nombre es Zacarías. Cualquier cosita, me escriben. El WhatsApp es 116-286-9034. Como así también, sponsors directos para el canal. Ya estamos hablando con varias empresas que están bastante interesadas en el proyecto. Y bueno, en breve tenemos muchas novedades más. Así que no... Ah, otra cosita por último. Quiero agradecerle a todos los distribuidores. Bueno, otra cosa que queremos hacer es agradecer a los distribuidores de nuestras gafas. Ya las estamos distribuyendo en todo el país. Son las gafas que venimos presentando estos días. Los que vienen siguiendo el canal son las gafas que presentamos con el colo el otro día en Lomas de Zamora. En la pista de allá. Muy lindo lugar también para entrenar. Así que... Bueno, y acá como les comenté, tenemos colocada una negra mate con mica rosa. Que es esa que usó el color el otro día. Que es como una especie de... Que he comentado un filtro de Instagram. Así que bueno, esa es la que tenemos colocada ahora. La mica, ¿no? Después vienen con Rebo. Vienen con Transparente. Y esta. ¿Sí? Queremos agradecer a nuestros distribuidores. Bueno, les agradecemos que se sumó ahora a Cova Weekend. ¿Sí? Le agradecemos también a César Pavón. ¿Sí? Que ya nos vienen comprando. Es un distribuidor muy importante nuestro. El Sur. Así que bueno, también cualquier consulta nos dicen. ¿Sí? Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!